¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Okushenny y como vieron en el título de hoy, voy a estar haciendo el peor dibujo de toda mi existencia. Ya que solo dibujaré cosas que odio, con técnicas que también odio en el dibujo general. Ya les digo por si acaso, este reto no se me ocurrió a mí, sino a Happy's Cafe. Por si no la conocen, les dejaré un link a su canal para que vayan a suscribirse, porque es súper buena banda y dibuja hermoso. ¡Claro que sí! Pero sin tanta introducción, comencemos con esto. Como ven a continuación, estoy haciendo unas notas de las cosas que no me gusta dibujar. No me gusta dibujar hombres porque me salen todos cuadrados y feos. Detesto los colores saturados porque me queman los ojos. No me gustan las poses desde arriba porque me salen muy mal. Odio dibujar tanto manos como pies porque siempre los termino dibujando muy simplificados y medio deformes. Tampoco me gusta usar el agrógrafo en mis dibujos porque les da un toque como de principiante. No lo sé, no me agrada. Dibujar músculos también es algo que no domino en lo absoluto. Por sobre todas las cosas, odio dibujar pelos súper complicados o pelos locos en todo el personaje. Y por último, odio agregar accesorios de más. Así que nada, con estas características horribles, tomé el valor de crear lo más horroroso que verán en mi canal. ¿Qué es esta cosa? O sea, ser adefensivo, lo que sea. Lo que pensé fue un hombre musculoso con miles de pelos locos. Me lo imaginé como medio engreído, qué sé yo. El objetivo era crear algo horrible y lo hice. Para los colores creo que fue lo que más sufrí en todo este proceso. Ay, Dios santo. También algo que aborrezco mucho es usar muchísimos colores. Así que tomé eso y lo exageré a niveles increíbles. Tomé todo su pelo, como su pantalón, todo arcoiris. Su piel con un tono medio raro, con unos tipo tatuajes. No lo sé, pensé que tenía como superpoderes y lo hice con esas marcas azules celestes en su piel. A este punto mi cerebro me estaba deteriorando por la cosa creosa que estaba creando. Pero bueno, ya era demasiado tarde. Así que nada, ya hablando más del dibujo así, la pose la intenté dibujar desde arriba, por así decirlo. Pero no tanto como me hubiese gustado. Pensé, bueno, ya fue, sigo el dibujo. Ah, y también le agregué orejitas y colita de gato. Porque también pensé que sería una genial idea agregarle como que fuera un neko kawaii. Ay, no, no saben el dolor que me está dando que vean y escuchen esto. Lo siento muchísimo. Sé que cada quien tiene su forma de hacer o ses, que le gusta agregarle sus colores saturados, sus pelos locos, orejitas y colitas. Pero a mí no, ok, lo detesto mucho, muchísimo. Y yo más con ese sombrío con aerógrafo. ¡Ay, Dios! Consejo para los principiantes. Hagan las sombras no tan suaves y con un color más vivo. No un negro que se ve toda muerte el dibujo así. Es el único consejo que les puedo dar. Así mejoran un poco sus dibujitos. Sí, 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 sí. Pero nada, al menos en este reto me divertí muchísimo porque me estaba muriendo de la risa mientras lo estaba haciendo. Me recordaba muchísimo a las imágenes tipo 2008, superemos. Por último le agregué un fondo todo estirado de un bosque. Le cambié un poco el color. Le agregué Comic Sans. Y... ¡Tadá! Este es el resultado de mi osea original. No lo roben, háganle fanart si sus ojos no lloraron sangre. Se llama Roberto Mushimasha Mahomushi. Tiene mil años y su forma final es un gato místico mamadísimo. Y no estoy orgullosa de él. En fin, ojalá hayan sufrido como yo. Y nos estaremos viendo en otro video con vos, pues. Se cuidan. Bye. ¡Suscríbete al canal!